un lunes más quiero darle la bienvenida otra vez aquí en el bar directo del bar de la mesa reñoña hay mucha información nacional e internacional y todo lo referente a la jornada 5 del guardianes 2021 primero quiero darle la bienvenida a mis compañeros a bueno su servidora su humilde servidora yo soy ale valencia y me da mucho gusto estar con ustedes además ahora sí de tener mucho gusto de estar con joysten estar con checo cómo está chequito a le bien gracias bienvenidos a todos esta noche hoy lunes ya jornada 5 donde han pasado muchísimas cosas hablaremos como dijo mi compañera de pues el internacional e histórico tigres de la también un poquito de este supertazón que hay mucha historia en este supertazón que ahorita lo platicaremos porque se rompe récords hay cosas como de esos datos curiosos también supertazón y esta jornada 5 que pasó que de cierta manera no hubo tantas sorpresas esta semana sin embargo pues como dices hay mucha información y en un ratito más vamos a empezar a desmenuzarla y analizarla también lo vamos a hacer en compañía de joysten hola cómo estás muy bien bonito también a ti checo cómo estás todo bien qué bueno saludos a todos los que nos están viendo pues si una jornada 5 se empieza ya a ver un poquito más claro el el asunto y pues tenemos final de un histórico tigres que es tigres no está no es con cacaf no es méxico no son los tigres son los tigres ya están esperando al bayern que ahorita creo que iba ganando a estas alturas a estas alturas a estas alturas de grabado obviamente entonces iba ganando unos por cero uno por cero al 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 alí entonces pues bueno a platicar y a ver a ver qué tal sí que te parece si ese tema lo dejamos al final me parece como el como el postrecito como la parte así la sobremesa la mejor para cerrar con lo mejor no así es claro por supuesto que sí que les parece si empezamos hablando del encuentro que abrió la jornada y que fue el san luis tijuana un san luis que comenzó con un golpes de vestidor podría decirse casi casi así es y pero bueno no pudo mantener la ventaja ya que fidel martínez se encargó de hacer un doblete y pasar a los cholos en la ventaja remontar el marcador sin embargo hubo muchos goles muchachos hubo muchos goles y pues al final san luis pudo sacar el empate también en los últimos minutos minutos de compensación en la última jugada un golazo de gallegos así es estaba viendo que de los seis goles que tiene tijuana cuatro los ha metido este fidel martínez o sea si lo hacemos en promedio él está marcándote un gol cada 57 minutos checo eso para mí es de analizarse y de disfrutarse porque no esperábamos a lo mejor ver brillar tanto a este conjunto de cholos si vaya lo hemos platicado durante estas jornadas el equipo de cholos en la en el papel se ve muy modesto con un gran portero que sigue siendo jonathan orozco desafortunadamente hoy se sigue equivocando el primer gol de san luis cae precisamente por un error de jonathan de mal despeje pero si hoy hoy cholos creo que está en sexto lugar de la tabla no ha perdido es de los únicos equipos que se mantiene invicto en la liga entonces si te habla de un buen trabajo de pablo guede y sobre todo que fidel martínez en lo personal no esperaba mucho y hoy se convierte en los goleadores importantes de la liga mexicana el día de hoy no que tuvo paso por cholos hace unos años que fue de lo importante fue campeón si no me equivoco con mohamed no con mohamed y que acaba de ser campeón también goleador en de la copa libertadores firmar tienes jugó el libertador después me parece que se va a china un equipo asiático y ahora que se acaba de terminar la libertad ahora también hay que ver lo digo si es un buen jugador pero de los cuatro goles dos son de penal entonces también hay entre esa discusión donde sí pero si es buen jugador pero de los del 50 por ciento de los goles que metes son de penal entonces tendríamos que ver al final de la temporada que también reditúa en goles fidel martínez checo pero también hay hay que aclarar que para poder meter un penal también hay que tener este cierto temple no lo puedes demeritar porque no lo demerito pero si hay una gran ventaja sobre el delantero no es un penal me aparece y lo hemos dicho siempre un penal que que no es fallado es un penal mal tirado entonces así para mí es una no sé en qué porcentaje pero un penal le da la gran ventaja al delantero del portero no demeritamos pero si cuestionamos un poco qué tan buen jugador eres o delantero en este caso si de 10 goles 8 son de penal no me queda así como que habrá si yo creo que valdrá la pena analizar qué pasa en el futuro y ver qué tan desequilibrante es en la cancha y yo yo te quiero preguntar ahora sobre el san luis tú crees que hicieron un buen papel digo no pudieron conservar la ventaja hubo desconcentraciones por lo cual pues se marcan los penales y al final rescata el empate tú cómo viste el desempeño del del equipo y lo rescata de una manera de un golazo un golazo de felipe gallegos yo creo que san luis se duerme a lo largo del partido tijuana tiene mayor control empieza ganando como comentamos con un error me parece que también de jonathan orozco si no checo fue en la fue la al minuto dos por ahí sale despejando despejando y no mal pero muy arriesgado y compromete no compromete mucho y de ahí se viene y se aviva el san luis que que el caso de el número 10 de es batalini si no me equivoco desde san luis que está jugando muy bien y bueno aprovechando obviamente los errores de tijuana yo creo que tienen todavía margen para corregir tienen tres derrotas cuánto o cómo anda san luis saber aquí aquí tenemos el dato completo también lo trae ale así san luis va en catorceavo lugar pobrecitos tiene tres perdidos un empate y una victoria cinco puntos así es entonces creo que como siempre se ha dicho no es mejor corregir en la semana si tienes un marcador positivo al final de cuentas un punto que sacaste de de un de una chispa de de tu mediocampista entonces yo creo que tiene mucho que mejorar y pues le falta mucho el torneo vamos a ver vamos a tenerlos en la mira a ver a ver qué sucede porque pues sotaneros vamos a ver si pueden subir aunque sea un poquito de puestos pues mira le faltan de cierta manera le faltan dos lugares para poderse meter en zona de clasificación entonces no y con lo que está pasando perdón que te interrumpa ahorita ganas un partido entonces bueno y que san luis no ha sido tan mal local pero muy mal visitante claro claro así es la pata en la que están cojeando ahora pasemos en el querétaro puebla en donde los gallos blancos se impusieron en casa digo ellos tuvieron gol hasta para regalar hasta para regalar ya que pues vimos que ese 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 tanto que tuvo pachuca a favor en realidad fue un autogol de magallanes así es el querétaro y bueno pues pachuca sufriendo también de sotanero qué sabor de boca te queda con el papel del pachuca mira de entrada primero hablar del querétaro que me parece me da gusto por el pital temirano que es un entrenador joven mexicano que que se estaba cuestionando mucho su entrada querétaro hoy el me quedo con el querétaro pumas y ahora querétaro contra pachuca donde ganan y ganan de de forma este muy no sé si aplastante pero sí muy justa y muy holgada como dicen en el fútbol entonces sí creo yo que esta esta regreso de el tren valencia a méxico donde mete un gol lo mete bien muy a su estilo en sus muy a su estilo exactamente creo que por ahí querétaro va bien y me da gusto por el pital temirano si pachuca es un desastre pachuca era el equipo que nos tenía acostumbrados a a la mejor a ser protagonista hoy no y sí creo que hay la responsabilidad de de jesús martínez de chui martínez tendremos que cuestionarle todo lo que está pasando con pachuca que hoy si no da una una no da una y hoy ya perdió contra león me parece la semana pasada y hoy pierde este contra ahora contra querétaro dos puntos de de 15 posibles de pachuca para complementar lo de checo me da comparto en el sentido de que me da mucho gusto por el piti tuve la oportunidad de platicar con él hace unos meses ahí está en mi instagram por si quieren checarlo danos tu instagram de una vez joysten ya ya como ya saben entonces este ahí lo pueden checar cuando se acabe este vídeo así si si terminó este vídeo pállense mi instagram y chequen la plática con el con el piti y me comentaba fue dos meses previos a que le dieran el el lugar en querétaro no le tenían apalabrado casi casi un puesto en selección nacionales no se lo dieron había hecho muy bien papel en 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 ascenso entonces le dan esta oportunidad en querétaro complicado porque salán tres partidos me parece antes de que terminara el torneo entonces con muchas dudas como comenta checo muchas inseguridades porque un entreno un entrenador nuevo prácticamente y está haciendo las cosas bien llevado dos victorias cayó contra cruz azul una goliza en el azteca entonces ahora vuelve a ganar entonces y me da mucho gusto por el piti hay que apoyar a los entrenadores mexicanos y sobre todo jóvenes no así es así es y es como a mí me parece que esto se vuelve como una un nicho de oportunidad para que empiecen a darle oportunidad a los jóvenes a los a los técnicos nacionales y no siempre estar con los mismos con los mismos con los mismos checo qué opinas de del del también del papel de piti excelente como te lo decía ahorita creo yo que esa oportunidad que le estando querétaro el gran problema sabes cuál es que cuando un entrenador como juan reinoso con cruz azul ahora compito y el querétaro que te lo dan cinco a las dos el equipo y a ver qué haces y hoy que juan reinoso o cruz azul y querétaro están respondiendo me da mucho gusto por ellos pero es como no creo en tu proyecto voy a ver qué pasa contigo y si no me gusta te quito sea como dice yo y usted no sé el hecho de que entres a palabrado entre es sin ninguna otra vez sin un desarrollo de proyecto donde diga sabes que de aquí a la séptima jornada vamos a tener tantos puntos quiero estos jugadores sino ahí está el equipo y a ver qué haces es la parte que a mí no me gusta de las directivas y aprovechándose de que el técnico y sobre todo mexicano quiere sobresalir tiene necesidad y en vez de pagarte 10 pesos te pago dos y tú pues acepto porque tengo que empezar a tener cartel eso a mí no me parece pues yo creo que eso pasa en méxico en todos los ámbitos sí desafortunadamente sí pero pero me parece sobre todo en este fútbol mexicano que no puedes perder dos partidos porque se te acaba la carrera es donde donde creo que este proyecto está dando y deseo de corazón que jueguen reinoso sobre todo y ahora pita el tamirano den que de que hablar en esta próxima en esta próxima este o próximos juegos y el término de liga no y también algo muy positivo de querétaro que previo al piti también estaba el ex diego que era otro entrenador mexicano joven el más joven no así es entonces sigue por el mismo no sé si la historia de usted sea el más joven de toda la historia de méxico si no tampoco tengo que usted tenía 38 cuando empezó a dirigir y que fue campeón ok en este caso creo que 34 alex diego 34 y más o menos y creo que se convirtió en el más joven de la historia y que siguen por el mismo hilo con el piti porque ya estamos a veces cansados de las mismas de los mismos cartuchos no que que ya se se hace en la liga con 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 el profe cruz con todo respeto pues que no da una no claro así es bueno aprovechando esta jornada del viernes un ecaxa que se queda en ceros en casa contra un cruz azul pues que se impone jugó bien de hecho yo veo yo vi que el portero del necaxa tuvo como se dirá más trabajo que el por que el plomero del titán si tuvo mucho trabajo ya que los disparos del cruz azul pues fueron abundantes en los dos tiempos y algo que sí quería también ponerle un asterisco por parte del necaxa es que estábamos viendo en los que estábamos viendo el partido que debutaron a un joven de 16 años brian casas por parte de los rayos y me estén dando oportunidad a los jóvenes como viste el papel del cruz azul como viste el cabecita el cabecita o acostumbrado o sea hoy lo veo como si estuviera viendo el cabecita de toda la vida no o sea colabora para el primer gol hace una jugada por lateral excelente jugadón un jugado no 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 se quita a lateral de de o al defensa de necaxa centra para que no le pongan a este chavo escobar no es al romo al romo empalme y meta el gol primer gol y luego hace una súper jugada nomás que se equivoca y es donde vamos a castigarlo con el que bruto ponga el cero porque falla una jugada casi casi contra necaxa y luego el segundo en el segundo gol también de este romo que es un buen cabezazo y la jugada de orbelín que es el 3-0 me queda duda si es fuera de lugar o no a mí me queda duda no sé si ustedes ya vieron más el vídeo pero creo que era 3-0 contundente cruz azul a lo mejor me equivoco pero esa jugada de orbelín para mí no era fuera de lugar precisamente era la siguiente pregunta que iba a hacer yo y qué opinas tú crees que si fue no fue más allá de de digo yo también yo coincido con 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 checo no creo que que haya sido fue el lugar pero quisiera centralizar más en necaxa y es algo que le está pasando diario de en cada torneo que le desmantelan el grupo de una manera tristísima y lo hemos visto si nos vamos desde que jugaba no sé fernández siempre tiene un delantero matón le ves pues llevo charlie gonzález en su tiempo quiroga etcétera entonces siempre desmantelan ahora parece torneo salió el caso de de baeza que que se fue a toluca el caso de gallegos de chávez también que se fue a san luís entonces siempre tienes que estar con lo que tienes tratando de recuperar el nivel por eso andan debutando también o sea aquí la pregunta sería para la directiva yo me acuerdo desde me parece que dos jornadas o dos temporadas atrás memo vasque los tenía creo que ya en cortos de final y memo vasque está diciendo que ya sea otro equipo sí o sea cuando no tiene la capacidad de cuidar a tu técnico de decir a ver ya estoy en finales o con este cuate porque me lo están peleando o porque ya está firmando con otro equipo y no me está importando que ya estaban que era el caso no que estaba angulo que estaba angulo alexis peña y otro más a palabra ya con chivas cuando semifinales o sí y estaban a palabra ya con chivas porque la directiva no me los cuida porque decir a ver espérame que te están ofreciendo yo trato trato voy a desdobleteártelo o trato de es que es una mejor pero porque me imagino que esa es la metodología que sigue el necax si exacto que es lo que quiere si quiere ser un equipo ganador o un equipo vendedor que es lo que es lo que vemos no pareciera que el taxa quiere ser un equipo vendedor porque llegan por uno o dos millones de dólares a cualquiera que me diga si el final lo terminas vendiendo en ocho diez ya te hiciste el negocio porque no hay descenso entonces si quedo en último lugar no importa no pasa nada si vendo a un jugador con eso pues pago la multa y que te acuerdas seco que platicamos en el programa pasado de cuánto era la multa me parece que son son 70 90 y 120 los últimos lugares millones de dólares o de pesos de pesos de pesos entonces si está estás hablando a lo mejor de 5 millones de dólares el que más no el que más que lo cuesta un jugador con un jugador exactamente con un jugador sacas la multa y sigues teniendo la franquicia en primera división exactamente así es bueno vamos a seguir con el atlas santos híjole un partido yo creo que aquí si vamos a platicar un poquito sobre lo que pasa con los dos equipos porque santos se pone al frente con un gol de omar campos yo siento que se echa un poquito atrás un poquito que te da le dio a atlas chance de de intentarlo 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 hasta que en los últimos minutos también sacan el empate con esto atlas rompe una sequía de cinco partidos sin anotar un gol rescata un puntito y pues bueno mal por santos o bien por atlas como lo ves pues mira la atrás último lugar de la tabla el hecho de que tenga 490 minutos sin anotar gol pues te dice que fue más bien un empate con sabor derrota para santos no o sea atlas ahorita está como digo coca se me hace que es como el bombero estoy apagando fuegos cada partido cada partido es una final y santos si no es por acevedo creo que pierde antes el partido no sea también santos no se aplicó bien para mí es más culpable de santos de este empate que atlas atlas insisto último lugar de la tabla solamente creo que es el segundo gol de la temporada vuelve a empatar atlas y te digo todo esto son respiros para digo coca pero me parece que es el peor equipo de hoy y de muchos de muchas jornadas es alguna ligera mejoría en el juego que tiene los rojinegros veo muchas ganas veo si veo como que el equipo está comprometido con la afición que no hay con con la directiva con su entrenador pero si me parece que están muy muy limitados si imagina porque son gol no es si lo vieron muy fortito porque la verdad no y el último 93 creo que sí 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 ya por terminar si creo que una mejoría le sergio en el en el tema de atlas al menos como más hambre no más hambre de buscar el resultado le sigue faltando yo creo que esa pieza fundamental en en arriba porque caraglio no lo es yo creo que siguen esperando furch este tampoco renato y barra que lo veamos que normalmente jugaba por bandas e intenta interiorizar y está como un segundo lantero entonces yo creo que el empate puede servir lo anímico al menos coca va a respirar y sabe que tiene una jornada más tú crees que santos hablando de la defensa de santos debió de haberse reforzado con algún miembro nuevo del equipo o con lo que tiene nada más necesita trabajarlo y mejorarlo yo creo que con lo que tiene porque tiene un un portero que está haciendo las cosas muy bien como acevedo un central de jerarquía como lo es doria y sí pues el gol como te digo el gol fue muy circunstancial en y posible invicto si no me equivoco santos es una cuestión muy positiva para para almada para el director técnico que sí que sigue invicto digo no ha ganado como debería pero hoy pero si yo estoy seguro porque sigue sumando puntos claro si vemos este que el santos va como de pasito en pasito pero iba firme va a un paso constante vamos a observar pues me parece que hoy va en el lugar de la tabla américa con azul santos va en quinto lugar de la tabla va bien va bien yo yo esperaba honestamente sin demeritar su trabajo ni ni nada por el estilo pero yo esperaba a lo mejor verlo en unos puestos más abajo de lo que estamos viendo ahorita pero bueno nos no nos podemos adelantar y que están perdón que te interrumpa anotando gente a la cantera lo anotó campos como mencionas en la jornada contra la américa notas santi muñoz entonces también es algo interesante lo que estaba viendo ajá que ya lleva ocho canteranos debutados almada también ese es una palomita a su favor que él cree en los canteranos creen los jóvenes y era lo que estábamos hablando unos lunes anteriores que pues hay que apostarle también al talento canterano el talento mexicano así sin más porque conforme vaya pasando en los torneos va a ir reduciendo la cantidad de extranjeros entonces debe de tener una buena base mexicana así es nada más pues echarles el ojito ahí que no sé no se nos vayan a descarrilar porque si no desde muy jóvenes muy pronto pierden la cabeza ya se sienten en el ferrari acá los mejores del mundo y necesitan con con consolidarse 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 muchas gracias consolarse amarse y bueno vamos a platicar de lo que sucedió en monterrey con el monterrey en el estadio bbva un rayados que se impuso uno por cero a mi gusto debieron de haber sido más goles un pumas que híjole lo traían como calzón de sexo servidora disculpen a toda la a la afición de la universidad no es con falta de respeto pero si me parece como es eso alejandra explícanos como arriba y abajo pobrecitos la verdad es que a ver cómo viste cómo viste el encuentro checo si un monterrey muy ordenado el gran problema es que no son contundentes hoy me parece que que no es un equipo espectacular como debería ser con tantas estrellas que tiene monterrey con un con un cuate como javier aguirre que es un gran director técnico que lo ha demostrado pero si me parece que javier aguirre siempre sale como no contento con su equipo porque me parece que le falta no sé si más trabajo o mayor contundencia funes mori estuvo perdido todo el partido no anotó lo que debe haber anotado creo que las que tuvo era para haber ganado cuatro cero el marcador sin problema este pumas no no haya no haya la forma yo creo que si es un equipo que está desinflando por la salida de los delanteros que hemos platicado y porque no sé si a lo mejor entró muy bien de esos equipos que entran muy bien a las finales y de repente pum para abajo porque no tienen tiempo para la siguiente jornada la temporada no sé pero si pumas yo lo veo ya como que lilini me parece que a tiempo tiene el tiempo contado si debe estar nervioso debe estar nervioso con el con el seño fruncido por así decirlo porque es foco rojo se prenden y aparte algo que quería comentar como bien dices esta dupla que tenía la temporada pasada pumas que la base era dinero y carlos gonzález que obviamente ellos eran como el ancla y ahorita ya no están pues tenemos otro equipo tenemos mucha inconsistencia pero bueno con este equipo que tiene ahorita lilini hasta dónde crees tú que se le pueda exigir a los al equipo de la universidad me es muy independiente vaya el equipo no puede ser los jugadores no si si el argumento de lilini fuera es que me se fue carlos gonzález y se fue dinero si lo más que tienes cantera y tienes otros once más si son importantes pero no puede ser todo el equipo o sea ese argumento para mí no vale no sea es más bien la falta de trabajo la falta a la mejor de contundencia la falta de imaginación no sé hay muchas cosas que que a pumas no tiene que tenía el año pasado la temporada pasada entonces si me parece que está siendo víctima pumas de de este subcampeonato o de cambiar su estilo perdón cambiar su estilo de juego también porque estaba acostumbrado a jugar con esas dos puntas que le solucionaba los partidos ahora pues no los tienes y solamente tienes a uno y es un canterano y cargarle toda la responsabilidad de la delantera y que acabas de debutar esta temporada y en un equipo como pumas es complicado acaba de llegar gabriel torres un panameño que también se los quedas muy bien en en independiente del valle pero pues tampoco ha jugado todavía entonces yo creo que si estás ubicando que como que como dos puntos no está funcionando cambia la en porcentaje entonces en porcentaje de responsabilidades que tanto se la chacas al técnico y qué tanto tú la vez del lado del plantel yo creo que más que responsabilidad el o sea hay lilini como como guía no como como manda más debe de identificar eso que si no está funcionando como juegan antes cambiar un poquito tu tu mecanismo o sea montajano está solo en la punta no tiene una acompañante alguien que le que le baja los balones etcétera entonces yo creo que lilini debe ser el responsable el sentido de que identificar que tu juego no está funcionando y cambiarlo así es ahora pasemos a hablar un poquito de los rayados del monterrey checo yo quería preguntarte yo sé que a lo mejor es muy prematuro pero ya podemos ver las diferencias entre el monterrey de mohamed y el monterrey del vasco aguirre de entrada sí pues hay mucho orden hay disciplina este me parece que mucho respeto de los jugadores hacia el técnico cuando antes tengo entendido que mohamed era más como mi cuate mi amigo hoy sí hay una hay jerarquías hay orden y sobre todo pues no más los números o sea monterrey con un partido menos sigue invicto y y está en el en el número dos de 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 la tabla entonces sí creo que vamos a tener no es un equipo espectacular como debería ser pero es un equipo ordenado y los números ahí están entonces no podemos cuestionar el buen trabajo de de javier aguirre hasta hoy si me parece que tiene que poner más a tono a funes mori por ahí a nico sánchez a dorlan pavón o a lo mejor también ya es gente que esta temporada se puede ir también o sea decir sabes que ya intercambio jugadores porque ya dieron espero que no pero me parece que sí monterrey de hoy al mohamed hay una tremenda enorme diferencia y en muy pocos partidos se pudo ver en enhorabuena por rayados y también estábamos viendo que real sigue con el cero a favor mejor racha en torneos cortos así es ahorita hoy por hoy en la mejor defensa del torneo sin embargo está más o menos por ahí del número nueve en ofensiva yo y qué áreas de oportunidad le ves a rayados para que pues pueda llevarse la ofensiva all the way motherfucker pues como dice checuale yo creo que debe de de verse ya la mano de de javier aguirre es el mismo discurso cada que termina un partido y la conferencia de prensa de javier aguirre que no está contento y lo entendemos en el sentido que no está generando en ofensiva pero empezamos a ver cómo empieza ya darle un poquito más jerarquías a charly gonzález perdona a charly rodríguez a afonso gonzález el caso de maxi mesa entonces yo creo que es cuestión de tiempo para que empiecen a funcionar el cuadro digo sigue ganando y no recibe gol creo que eso es eso es muy positivo para poder trabajar excelente sí yo creo que es un es un es un punto a resaltar ese oigan me estaba me estaba es que estaba pensando perdón yo me pasé el partido de la américa verdad no lo dije el partido de la américa contra pues bueno ahora vamos a platicar de la américa que se impuso con un fútbol muy gris un gol por cero vemos que roger martínez volvió a notar le a un puebla que pues muy modesto en sus formas y pues bueno a pesar de las formas se saca el resultado con el américa y de la misma manera que contra que en el partido anterior roger martínez entrando de cambio con roger martínez es un problema constante porque el tipo se quiere ir de la américa estaba borrado con miguel herrera jugaba muy poco llega solari igual seguía el mismo discurso los primeros partidos no jugó entonces ahora parece que con solari quiere otra vez tomar su nivel esperemos entra de cambio revolucionó el partido en ofensiva pero le sigue faltando en américa un modo de juego que no lo tienen en américa no se identifica no transmite en defensiva mejoró que era un punto muy débil que tenía con miguel herrera desde la salida de no valdez que está lesionado regresa a principios de marzo no se le ha visto un américa tan sólido atrás aguilera está bien el caso de cáceres está bien y pues en ofensivas donde le está faltando también de hecho es a la siguiente pregunta que yo le quería hacer ahora checo tú crees que a lo mejor ya se empieza a dibujar algo de algún estilo de juego que pueda traer en mente solari está bien complicado porque yo yo no le conozco a solari un buen estilo de juego o sea no yo no he conocido solari como un técnico ganador que imponga estilos sino ahorita todavía estamos cuestionando ayer lo cuestionó la prensa y le preguntó ya este algo así le preguntaron como es que él responde no sé qué partido estás viendo tú yo vi este partido y hubo varios tiros el américa fue contundente llegó más que el pueblo de puebla no sé si a lo mejor la prensa también no esté tan de acuerdo en que es solari porque yo tampoco le veo un estilo de juego no le veo algo así como trascendente si me parece que el que mantenga córdoba que rollo martínez mente siga metiendo gol está padre no o sea y te mantiene una américa en primer lugar esa tabla pero yo no le veo todavía un estilo de juego a solari y es que mediáticamente hablando solari el paso con madrid fue muy corto checo sí bien ganó el mundial de clubes pero la mayor experiencia que tiene solari como entrenador es en divisiones inferiores en españa no en cadete b en cadete a en castilla entonces pues prácticamente es un desconocido aquí en la liga se le conoce sí porque dirigió en madrid pero pues como estilo de juego la verdad lo conocemos muy poco si más allá no podemos pues verle algo de de hecho era lo que te lo que te quería preguntar sobre él su actitud más que nada tú la vez como apapachadora como es que estamos estamos acostumbrados al piojo que el piojo decía su alineación dos días antes que le encantaba tirar dardos en conferencia de prensa solari no dice su alineación solari entrena que eso que eso está marcando mucho ahí en el club entrena un día antes y en el azteca eso como modo muy europeo y mezcla mezcla su alineación juega con una defensa tal cual y en medio campistas mezcla con titulares y con suplentes entonces es algo que no conocíamos nosotros veíamos al piojo dice la alineación le encantaba al piojo estar ahí gritando en la banca diciendo hasta lo que no entonces solari es un tipo más mesurado no le gusta tanto meterse en temas de prensa no le gusta hablar de jugadores que para él es muy interno entonces pues yo creo que que es un poco no es nada predecible en cuestión de cómo va a jugar los medios desean una alineación y solari salió con una delición completamente distinta entonces es muy extraño para el fútbol mexicano y sobre todo en américa que es un foco de constante de críticas un técnico como solari tú crees que la prensa juegue un ahorita un punto importante para exigirle o no al técnico no debería no debe yo creo que como o sea la prensa puede decir lo que ellos quieran porque libertad de expresión pero no me parece a mí correcto que ni solari ni jugadores ni la directiva deben de tomar en cuenta la prensa la opinión sino más bien resultados es que como muchas veces opinamos sin saber qué está pasando entre el vestidor porque a lo mejor oye es que no alineaste a giovanni y es el mejor jugador poderle una muela o te broncas con la esposa o sea hay cosas que no sabemos y que opinamos entonces me parece que si muchas veces el equipo tiene que hacer como cerrar filas para tomar decisiones en este caso por la prensa yo creo que no hay que tomar decisiones y cuántos partidos más tú le darías checo para tenerle paciencia todavía es que con los resultados que tiene solari me parece que puede acabar la temporada o sea él va ahorita me parece que cuarto lugar de la tabla o sea está calificado ya no va mal no nos gusta el estilo de juego sí pero estando resultados o sea le gana 1-0 a puebla por ahí le gana san luis también 1-0 este no creo que ha perdido solamente un partido no con rayados con rayados y tampoco fue así como que rayados aplastó a la américa entonces me parece que si va con esa tendencia positiva no tienen por qué correrlo de la américa a solari no ok pues bueno ahí quedamos con las palabras de checo y lo que sucedió con el américa ahora por último que les bueno no por último que mentira todavía tenemos mucha información vamos a hablar de tigres y vamos a también tocar nuestra sección favorita del bruto póngale cero el crack el ratero y todos los demás mientras vamos a platicar del toluca que se impuso 4-1 ante un mazatlán muy flaquito en 35 minutos me parece anotaron lo liquidó toluca así es anotaron los goles bien por el toluca cómo lo viste joy espectacular yo creo que es un toluca que está gustando mucho no sé ustedes cómo cómo lo cómo lo ven por ahí cayó contra cayó contra cholos verdad en en de visita pero está invicto en casa 3-2 contra cholos que intentó reaccionar y no alcanzó pero invicto en casa canero me parece que muy bien con su hatrick rubén zambuesa anotó un golazo ya lo veremos en un ratito más este y asistió también entonces yo creo que toluca está haciendo muy bien las cosas de la mano de cristante ojo ojo con toluca porque yo creo que ya lleva tiempo que no está dando resultados y esta vez puede ser y el caso de mazatlán preocupa lo platicamos la semana pasada también en cuestión de visita es increíble cómo de visita no logra convencer son 11 partidos que que ha jugado mazatlán de visita en liga mequis ha ganado solamente uno y ha recibido 26 goles entonces tú te das cuenta porque es es o blanco o negro no no hay un no hay un mazatlán gris de visita es es gana el local y hasta golea a veces si gusta y la dupla zambueso aristellet y todo y de visita nada nada así es vemos a un toluca muy equilibrado checo buenísimo toluca me parece el mejor equipo de la de esta temporada de la mano de cristante de la mano de zambuesa que creo que estamos viendo un rumbo de zambuesa que siempre queríamos ver callado disciplinado jugando al fútbol y no haciendo cosas extra fútbol o extra cancha sino concentrado y el reflejo es que ahorita ya tiene toluca en el primer lugar y que anotó un golazo que va a ser el golazo de la jornada esta sí un golazo contra ahora contra mazatlán y como dice perdóname como dice yo y usted también el mazatlán después de venir de ganar en su estadio hoy pierde y pierde de una manera fea me recuerda mucho y que está dirigido por tomás voy a los tigres de la época tomás voy muy buenos en casa muy malos como visitantes a qué crees que se debe y tan marcado o sea el mazatlán no necesita que ver la gente que sí tienen gente en su estadio pero ganan juegan bien y de visitantes pues mira le podemos poner mil cosas la altura de toluca que es de los más altas y el horario está pesado este juegas contra muy buen equipo pero el primer lugar de la tabla entonces si hay combinaciones en este caso para para que mazatlán haya perdido de muy fea manera no claro así es y bueno pues el encuentro que tenemos pendiente va a ser hoy a las 9 de la noche león contra chivas bueno a las 9 y el otro partido pendientes monte tigres contra ciudad juárez aunque será el 14 de abril es lo que estamos viendo que por el lado del guadalajara el chicote calderón hace un par de días dio positivo en la prueba de covid así sí por lo tanto pues bucetich va a tener que mover algunas piezas joy como no va a jugar crack chicote no no el de aquel que le metió los dos golados al américa y que decían que ya y regresaba el chicote ya el chicote de necáxito no va a jugar no va a jugar válgame no pues chivas la va a sufrir entonces la va a sufrir pronósticos y gana león con la mano a la cintura con la mano a la cintura de gana león ya regresa fernando navarro a la convocatoria que era una pieza que le dolía a ambriz que no estaba entonces yo creo que gana león sin un problema tu pronóstico checo igual gana león y me parece que ya desafortunadamente el profe gocetich tendrá el tiempo contado en chivas creo yo después de partido pues déjame le voy poniendo aquí unos pics porque les cuento que ya empecé a apostar de veras entonces sí estaba diciendo en twitter que tengo miedo de terminar este viviendo en una caja de cartón por ludópata sí por ludópata así es pero bueno ya cerrando un poquito la jornada obviamente también como dices tigres tiene va a quedar compartido pendiente para cuando 14 de abril 14 de abril a ese cumpleaños mi niño qué bonito para que lo festeje es un triunfo de tigres así es yo creo que ojalá ponemos changuitos para que así sea sea un día redondo aunque va a ser en juárez ese partido pero no creo que bueno bueno pero mejor regresa con un ánimo después de haber sido campeón de mundial de clubes no sabemos esperemos ahorita como están las cosas todo puede suceder y si lo pierde bueno yo creo que se perdona no se perdona por todo esto que está haciendo precisamente vamos a platicar de esto es el tema que sigue lo que sucedió allá en catar en el mundial de clubs en donde tigres pues juega con autoridad un bonito juego en conjunto a mí me gustó muchísimo verlo tanto en individualidades como juega un conjunto muy bonito este morenazo quiñones yo dije oye me lo cambiaron gambeteando haciendo ahí su pues luciéndose más que nada y llevándose pues un triunfo de uno por cero gol de penal de guiñac e instalándose en la final que se va a jugar ya este jueves jueves a las 12 del día por fox sería el partido final que hasta ahorita creemos que es bayern contra tigres no así es checo cómo ves tú que ganan los tigres como tú comentaste con no no fue como siempre colgados del travesaño metiendo el camión me parece que fue tigres controló mucho más mejor el partido por ahí palmeras tuvo dos tres oportunidades fuertes una la dejan ir porque le empalma más este pelo blanco güero no me acuerdo cómo se llama así difiere un poco con lo de quiñones quiñones creo que desde mi punto de vista es un buen jugador pero mentalmente creo que le falta responsabilidad no se me entiende o sea es un cuate que es muy desparpajado para jugar que eso de cierta manera conviene en ciertas jugadas pero si es desparpajado para todo creo que terminas siendo no conveniente para tu equipo que es lo que me parece de quiñones quiñones yo lo veo insisto desparpajado de repente da unas buenas pero de repente cuando se necesita responsabilidad de retener el balón tocar en corto no la reviento y este y siento yo que le falta más disciplina mental a quiñones en general guiña como siempre muy bien cado rodríguez también bien este salcedo salcedo gran jugador se está convirtiendo ahí en la defensa importante diego reyes me deja dudas el chaca muy bien muy muy bien yo reyes nervioso yo todavía lo veo nervioso sí sí él y este dueñas me parece que también siento todavía dueñas es un gran jugador pero en los tiempos en algunas tiempos de partido me parece que les falta no decía dueñas lo veo bien súper dueñas sí me deja dudas todavía pero quiñones yo sí estoy así como que te conviene que seas desparpajado pero no todo el partido no todo el partido con esto podríamos decir yo y que méxico está a nivel de sudamérica y ya como liga como los clubes de méxico están a nivel de sudamérica pues que si el parámetro es el palmeiras que vimos ayer méxico está muy por encima pero si ponemos el parámetro que sea el river de hace un año pues lo dudamos el caso es que esta vez el palmeiras y no es por demoritar a tigres yo esto lo quiero dejar bien en claro tigres aficionados de tigres importa un carajo la etiqueta de grande o no grande tigres está haciendo un papel importantísimo en el mundial de clubes que llegó fácil porque a ver veo muchas críticas también de amigos rayados que es que le tuvo bien fácil pues bueno así tocó que el palmeiras era un equipo muy chico y no propuso bueno así tocó y lo aprovechó ganó y ahí está es el les va a ser la mejor representación de un club mexicano en la historia de los mundiales de clubes entonces y de conca café ajá y de conca café exacto entonces que lo disfruten que lo disfruten que no importa que si ya son grandes que no son grandes tigres lleva tiempo mandando en liga me equis va a jugar una final de clubes contra el bayern munich creo que tiene con qué pelearle yo no estoy diciendo que le va a ganar que va a golear tiene que no se tiene con que ganar disputar ese partido hasta el titán salceda un nivel superlativo el titán ya le ganó al bayern una una pocal con el con el frankfurt entonces se puede se puede hacer entonces nada más que lo disfruten y yo creo que por ahora por el nivel que mostró palmeiras que es el campeón de la copa libertadores la liga mexicana hay que valorarla también es que yo y vámonos para atrás porque ti porque los equipos mexicanos están en libertadores lo comentamos hace un par de semanas no te conviene al equipo mexicano le conviene disportar los libertadores o sea siempre han estado los equipos mexicanos que me acuerdo cuando participaron en gran nivel y llegaron a grandes instancias a por el cruz azul el mismo tigres guadalajara llevan instancias importantes el gran problema primero son los miles de kilómetros que tienes que ir y cosas es cubrir las libertadores más el torneo así es primeramente segundo no tienen ningún premio al ganar libertadores ninguno lo platicaba yo esto en la vez pasada si tú llegas a una final la final se juega allá aunque tú hayas quedado primer lugar si tú juegas con un mexicano la final o sea si se juega la final aquí en méxico de libertadores no te sirve de nada porque el tercer lugar de libertadores o cuarto es el que va como con mebol entonces no te sirve de nada te están libertadores más que por orgullo o por o por estatus y siempre los equipos mexicanos contra equipos sudamericanos siempre han estado bien me parece que no están libertadores es por una falta de conveniencia a los equipos mexicanos y se hablaba de un posible regreso que ya quedó completamente descartado porque ya van a ampliar la conca champions me parece que van a ser ocho equipos por ahí que van a entrar mexicanos entonces y también el tema del dinero en concacaf pues no compare lo que se puede ganar no claro así es bueno yo creo que ahorita méxico como en organización futbolística yo creo que ellos tienen más la mira en el norte que tener la mira en el sur en este momento nos están volteando a eeuu viendo a ver qué se puede en vez de regresar a tener algo que ver con los con los equipos de centroamérica y sudamérica pero bueno sin embargo tú crees que o más bien de qué manera crees que este partido y este y esta racha histórica es este episodio histórico que se está viviendo cambia la historia del fútbol mexicano de qué manera la cambia pues de entrada que nunca haya pasado esto en un equipo mexicano había llegado a una final de mundial de clubs no me queda claro si ningún equipo mexicano había llegado a una final de libertadores después después de tigres no es si cruz azul por ahí santos no no me acuerdo después de tigres no o sea o sea históricamente este equipo y aunque le vayamos a tigres lo que quieras vamos a quitar que le vayamos a tigres hay que reconocer que este equipo está haciendo historia en su liga y ahora de forma internacional o sea esto es un parte aguas para que también los otros equipos voltean al fútbol mexicano y decir si se puede si tenemos con qué llegar a grandes instancias que a lo mejor es cuestionable por el hecho de que no jugaste a doble partido que es cuestionable por el covid está bien pero pues esa historia o sea tú en cinco años vas a ver final del 2021 tigres contra bayern y nadie se va a acordar de de todo el trasfondo que por los negritos que pudieron haber en el arroz así es en la historia así es y quiero hacer una pregunta pero esta se la quiero hacer a joy a ver este también sentado estás cómodo así es tú crees que con este triunfo tigres ya puede estar a la par de los equipos capitalinos en grandeza en tamaño en reconocimiento es lo que es lo que digo o sea en base a qué estás hablando de grandeza estás hablando grandeza en cuanto a resultados pues sale en la última década que los resultados de tigres se lleva a chivas se lleva pumas se lleva cruzazul entonces digo y ahorita yo creo que eso de la grandeza está a un lado te puedo decir que tigres ahorita puede comer la misma mesa que no sé que me digas américa puede ser y no porque la de américa sino por los títulos el más cercano que lo que le puede que le puede llevar la cuenta entonces tigres es un equipazo de ligamex está mandando ligamex no tiene nada que pedirle a ninguno de los que denominan grandes como pumas al contrario entonces y tiene a una pieza fundamental que es andré pierre giñac que es para mí después de lo que vamos a ver el día de jueves puede ser que mejor que cardoso en la liga mequis en giñac llegó hace un poquito más de cinco años aquí a méxico ya tiene nueve títulos campeón es es multicampeón con tigres máximo goleador histórico del club o sea un francés que vengas a conquistar méxico de esa manera yo creo que depende mucho que va a pasar si por ahí nos da la sorpresa llegar en el mundial de clubes tigres quítate que ahí te voy le dice cardoso la pregunta sería y que no vino no hubo lugar si ya pero si si hoy consideramos que tigres es el segundo mejor equipo del mundo porque porque la vez pasada rayados era el tercer mejor equipo del mundo no y lo defendían aquí bubo yo me acuerdo que defendía bubo si no estás viendo que decía que ya con eso era el mejor que rayados era mejor que cualquiera de la premier etcétera pues entonces ahorita tigres esa estupidez entonces tigres va a ser el segundo mejor equipo del mundo yo estoy ubicado que padre que tienes que ganar a ganar el el mundial de clubes se me hace muy complicado ojalá que así sea pero ya tigres pero tigres seguro segundo lugar entonces se me hace también estúpido aseverar que tigres es el mejor segundo lugar de segundo mejor equipo del mundo no es cierto pero hoy a esa historia que ahorita ya ya perdón le aseguró cinco millones de dólares en cuanto a premio tigres si lo gana si gana el mundial hay otros seis más cuatro de bonus entonces pues se puede ellos ya ganaron se puede armar una buena lana vamos a ver si ya le invierten un poquito su estadio no los tigres ya hay planes no hay planes de remodelación no me parece hay planes de remodelación pero bueno bubo no está haciéndome un poquito para atrás pero usted puede dejarle su comentario yo estoy segura de que lo vale si está bien pendiente que déjenos lo que opinan de posento en general y también de esta pregunta que dice el hecho ahorita que decías equipos grandes como como dice ellos en comparado con quién o sea yo sí estoy consciente de que tigres ya en infraestructura en equipo en nómina si es un equipo muy grande por supuesto comparado con quien no sé si hablamos de que cruz azul pumas chivas y américa son equipos grandes hoy no y han demostrado tienen muchos años de demostrar ni pumas que llegó ahora al subcampeonato pero ni pumas ni chivas incluso cruz azul han sido campeones en muchos años y se considera equipos grandes entonces también podemos irnos por décadas no sé yo creo que si hoy por lo que he estado viendo en redes sociales y he estado viendo en la televisión si hoy de los cuatro equipos que mencioné más dos monterrey tigres están levantando la mano para ser equipos grandes no más tigres monterrey también claro así es y también que yo veo que no le dan tampoco siento yo que que no le da la atención que se merece al equipo de león que es es un equipo también que siempre está en los primeros lugares que está a lo mejor no lo no lo ha concretado tanto como tigres pero siempre está levantando la mano y yo veo que es a partir de ambris de ambris para acá acuérdate que león viene del descenso entonces si me parece que hoy poner a león como como grande no pero pero un equipo que si te da de que hablar pero es a partir de ambris pero bueno que más sale hay perdón es que estaba oigan es que me duele un poquito la garganta no no es lo que grita hay de hecho subir mis historias y todo el a bueno equis no importa no importa vamos a bueno es que si gustan si gustan después de este corte vamos a seguir con el diálogo ahorita regresamos hoy elegimos como el crack de la jornada a alexis canelo y su hat-trick con el que el toluca venció contundentemente al conjunto del mazatlán una soberbia actuación que bruto póngale cero no podría ser otro más que jonathan rodríguez y ese horror de tiro que terminó saliendo por un costado de la portería en el encuentro entre el cruz azul y necaxa quien se llevó el hace mamó fue ruben zambuesa y su tirazo de larga distancia que terminó por colocarse en el ángulo de la portería y así romper las redes de nicolás biconis en el partido entre los diablos rojos y el mazatlán y el ratero en esta ocasión se lo lleva el árbitro óscar mejía en el juego entre querétaro y pachuca donde dio como válido un autogol de los gallos en esta acción el delantero del pachuca estaba en fuera de lugar e hizo por intervenir en la jugada por último checo platícanos también de esta historia que se está escribiendo pero ahora en el tema del fútbol americano checo platícanos oye pues tom brady súper ganador siete anillos ya de supertazón me impresionaba que el primer supertazón que jugó tom brady que fue con el dos mil uno mejor me están teniendo la primaria creo o sea la diferencia de edad es cuarenta y pico no tiene cuarenta y tres tom brady contra veinticinco de mahom histórico siete creo que es el es más es el que tiene más anillos que equipos que equipos él tiene más para me tiene más anillos él que equipos en su haber así es así es él tiene creo que ya siete contra pitbull que tiene seis entonces ya le gana a todos los equipos de la nfl otra cosa otra histórico es el hecho de que es la primera vez que un equipo juega en su casa también gana el campeonato tampa o sea normalmente la nfl siempre dispone de los estadios durante tres o cuatro años ya sabes en qué ciudad se va a jugar los los supertazones y algo también perdón que te interrumpa que yo estaba viendo insólito es que 13 años tampa sin ni siquiera meterse en zona de playoff y en su primer temporada los mete y los hace campeones yo creo que eso tampoco había sucedido no 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 y es el segundo coreback que juega o sea que gana en ambas ligas es el americano en las dos exactamente pues marcando historia el medio tiempo que les pareció porque veo ahí opiniones muy divididas yo quería que es que se quedó corto yo quería que cantar a la de tocando fondo no no eso no es no pues yo creo que fue un que fue un ah ya déjame choco fue yo que y con esto terminó no 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 yo creo que hicieron lo que pudieron con lo que tenía es que es muy complicado no ya en el tiempo que estamos viendo ahorita yo creo que por la pregunta era el que le metió siete millones de dólares yo no los de los viven yo sí en cuanto a espectáculo a lo mejor aplicaron la de ciertos gobiernos de no sé qué país no voy a decir cuál que firman por siete pero en realidad se llevaron cinco y ya lo demás se lo repartieron yo no yo no le vi así gran producción o sea comparándolo con otros super tazones o con otros espectáculos medio tiempo no más el pasado no además que no tuvo no invitó a nadie eso se me hace muy egoísta no invitó al o sea se quiso llevar la gloria solo ajá de the weekend y aparte si dices bueno no puedo meter mucha gente en el en el espectáculo por esto de la tecnología y todo pues pues métete con la tecnología dale un no sé un espectáculo de drones a la gente algo de luces en el campo lo hizo Lady Gaga pero pues algo diferente dale un toque o sea si yo no vi los 7 millones de dólares invertidos yo no se los vi o sea la verdad innovar pero bueno yo creo que siempre bueno salvo algunas excepciones Michael Jackson etcétera las mujeres son las que siempre se llevan el de Shakira y quien fue JLo Katy Perry Lady Gaga esos para mí tres son los más son los más chidos o sea y el de Michael Jackson también Michael Jackson también no tiene nombre no Michael Jackson no necesitaba fue en el 93 93 en el en el pasadena en el estado de pasadena en california fue ese espectáculo de Michael Jackson y a mí el que me quedó de ver mucho fue yo estoy en Timberlake o sea sí ahí en ese supertazón así como pero él con su abdomen ya borra todo yo creo pues sí pero no se le ve espectáculo pues sí eso sí eso sí y pues Mahomes que esperamos de él se va a quedar tú ves que hoy subió un twitter hoy lo vi el twitter y dice que este que no como que da una disculpa a la gente de Kansas pero dice vamos a volver sí yo creo que le va a quedar la espinita no para un contrato por cinco años sí no aparte hablando y muy buen contrato muy buen contrato no creo que con esta derrota se quita el crédito que tiene con el equipo y con la gente no pues es un equipo que ya llegó por segunda vez de la al supertazón yo creo que puede verse tranquilamente por tres de ver esa con con esta experiencia me parece que que jefes de Kansas es un equipo importante así es que va a ser protagonista este próximo próximo 2021 2022 y yo creo que como vemos a Mahomes y por la apuesta que le hicieron de 500 millones de dólares por cinco años creo que sí lo tiene que desgastar así es y aparte que él es muy joven tiene mucho tiempo por delante para afinar todos los errores y sobre todo muchas veces aprendemos más de las derrotas que ganando entonces yo creo que esta lección se la va a llevar muy bien aprendida y vamos a ver su regreso yo sí creo eso que dice vamos a regresar yo creo que van a regresar y bueno vamos a cerrar ahora sí ya el programa de hoy también tenemos no se nos vayan tenemos el bruto el crack el ratero y nuestra sección favorita dicho esto se los dejamos antes vamos a despedirnos yo soy ale valencia fue un gustazo estar con ustedes me encantó hoy me encantó el el sí yo no sé por qué yo estoy fascinada y yo estoy muy contenta de haber estado en este programa y mira ando ando oronda intocable ando muy mira muy gata fiera pueden seguirme en todas mis redes sociales como soy ale valencia ahí los espero yo y donde te podemos encontrar me pueden seguir en instagram como joysten y en twitter joysten y el número 7 al final ahí nos vemos un saludo a todos y de verdad un gusto estar otra vez aquí con ustedes y el dueño y señor del canal checo gracias gracias ale joysten gracias por compartir este espacio y nos vemos el siguiente lunes a la misma hora esperemos y también me pueden seguir en redes sociales que están apareciendo aquí a continuación y nos vemos el siguiente lunes gracias gracias hasta luego bye gracias